¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La temática en sí es un tema que habla de eso, es una canción que le pude haber hecho a mi ex, no la compuse yo, pero la temática es esa, es una canción para que la gente se sienta identificada con esa temática. Ok, y lo hiciste ahorita en cuarentena porque alguien te rompió el corazón, que no me quede así. No, 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 nadie me ha roto el corazón en realidad, pero era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y fue muy espontáneo porque un amigo me pasa la letra y como una maqueta del tema, tipo a las 3 de la mañana y yo, wow, me encantó. Creo que este confinamiento te hizo como, no sé, aventurarte a hacer cosas que quizás uno nunca pensó... Se atrevía. Exacto, puede ser, y ahora, pero ¿qué? ¿Vas a seguir con la música o solamente fue, bueno, una probadita ya? No, sí, voy a seguir sacando más temas y, bueno, vienen otras cosas por otro lado musical que es un proyecto en el cual sí me voy a meter de lleno, de lleno. Pepe, desde el 2014, haciendo todo lo que es contenido para las redes sociales, ¿cuáles son esas herramientas que tú aplicas para realizar todos estos contenidos en todas estas redes sociales? Porque no es fácil estar sentado hablando en una cámara solo, no es fácil, muchos piensan que sí, que es muy fácil, pero no lo es. ¿Cuáles son tus herramientas que aplicas al momento de hacer todo este contenido? Mis herramientas, la principal, la principal para yo empezar como un proceso creativo es socializar, hablar con gente que no conozco literalmente, que sí con un Uber, o hablar con gente en la calle, y ahí cuando de una se me viene una idea, mi blog de notas está, la pongo de una para que no se me vaya. Eso te ayuda a soltarte, ¿no? Exacto, sí, bueno, y también la práctica, uno se va soltando cada vez más. Porque no es por nada, o sea, la gente piensa que hacer contenido en las redes sociales es fácil y no todo el mundo lo sabe hacer. Exacto. Es complicado, pero yo te voy a decir algo, o sea, que es más complicado, hacer un sketch o trabajar en las redes sociales o sentarte aquí con nosotras y hablar en una televisión. Bueno, para mí que esto no es mi cotidianeidad para ustedes tal vez sea como más fácil y esté más suelta, pero para mí esto es como la más nerviosa, ¿sabes? Exacto, y hablando de las redes sociales, ¿cómo lidiar con ese hate en las redes sociales? Porque para nadie es un secreto que también tanto comentarios positivos hay comentarios negativos, no tantos, pero los hay. En estos días vi que te reseñaban en los portales web porque usabas ropa, prendas femeninas, y bueno, fueron portales, en vez de decir un venezolano en Colombia, dando de qué hablar con muchos seguidores, reseñan esto, ¿cómo lidiar con eso? Bueno, yo siento que los comentarios malos han sido un motor muy importante como en mi contenido, y al principio sí te voy a decir que me afectaba y hay días todavía que si yo ando de bajón porque soy un ser humano, me puede afectar. Pero siento que si están hablando de mí es porque estoy haciendo algo bien para que la gente hable. Bueno, no sabes si, o sea, yo también tengo como un cursito en las redes sociales de amor y odio, y entiendo eso muy bien que tú estabas comentando porque las personas, o sea, las personas que son valientes y escriben cosas y comentarios mal sanos en las redes sociales no saben que nosotros también tenemos nuestro corazón, y a veces no estamos de bueno, y por más que uno se ría de uno mismo y haga cosas en algunas plataformas, sencillamente a veces no estamos del todo para lidiar con su odio, ¿sí o no? Totalmente, pero yo pienso que es un reflejo más de lo que ellos tienen dentro de sí que de lo que yo estoy entregando. ¿Cómo iniciaste este amor por las redes sociales? ¿Qué fue lo que te llevó a empezar a subir contenido? Bueno, en 2007 conocí la plataforma YouTube y literalmente me enamoré de ver videos. Pasaba viendo videos hasta las 4 o 5 de la mañana de YouTubers como El Bananero, de YouTubers como Hola, soy Germán, de un venezolano que se llama Dross. Y bueno, sí, siempre me gustó, me gustó, me gustó, y poco a poco pude ir haciéndolo con las pocas herramientas que tenía en ese momento para hacer contenido. Ok, pero ya entonces estamos en varias redes sociales. Ya estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok y estamos en Olifar. ¿Qué tal? Porque eso tampoco lo podemos dejar porque aquí abarcamos de todo, mi amor. Aquí sabes que los venezolanos estamos en todo. Cuéntame qué hiciste, cómo te entreviste, cómo fue ese paso, porque también tenía, creo que para el 14 de febrero fue que hiciste como una promoción y todo para las suscriptoras. ¿Qué tal? Sí, normalmente cuando hay fechas especiales, cuando hay fechas especiales, hago promociones, descuentos, y eso en realidad a mí me ayudó en mi seguridad como persona. Sí, o sea, sí, pero sentías que sí necesitabas algo, porque yo te he visto en las redes sociales y tú bailas, cantas, y eres sensual, bisexual, y yo digo, wow. Exacto, por eso era todo el mundo me decía, ¿por qué no te abres un Lonely? ¿Por qué no te abres un Lonely? Porque es la temática de los desnudos y eso no es algo que me avergüence, más bien yo pienso que lo más natural del ser humano. Que lo hagas de una vez malo es cuando todo se está cayendo. Eso sí es malo, mientras tanto, no. Estamos bien, Fili, ¿qué le recomiendas a todas esas personas que quieren seguir tus pasos en las redes sociales? ¿Qué consejos le das? Sí, un consejito para que la gente también se entreguen. Ayúdanos. Yo no soy muy buena en las redes sociales, yo te digo que no, a mí sí me da muchísima pena, hay mucha vergüenza, muchas cosas. Dame un consejo para mí, por ejemplo. Bueno, si tú quieres incursionar en el mundo de las redes sociales, lo primero que tienes que saber es que la competencia es infinita y lo que va a hacer la diferencia en ti y los otros creadores de contenido es tu disciplina. Ok. Y por lo menos yo, que no soy constante, que subo un TikTok hoy, pero ya en tres meses se me olvida, ay, no he subido más. Exacto, ¿cuál es la mecánica? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay algo para que semanalmente es un arreglo? O sea, ¿tres veces tienes que hacerlo? Bueno, yo por lo menos subo cinco TikToks diarios, una publicación en Instagram diario, y una publicación en Unli diario, entonces estar todos los días publicando. Todos los días publicando. Para que los algoritmos de las plataformas te recomienden. Ok, ok. ¿Cómo no? Está súper bien. Ahora, ¿qué tienes para este año 2021? Ya tienes una nueva canción, ya estás en OnlyFans, ¿qué le toca hacer a Pepe para este año 2021? ¿Qué sorpresas o cómo te ves en los próximos años? Bueno, la sorpresa más grande es que yo soy amante del tecno, soy amante, amante de la música tecno. ¿Será que tú vas a hacer? Y voy a empezar a tocar. Ajá, pero ya sabía, él dijo algo de música que se iba a ir de lleno tecno. Y todo esto es gracias a tus redes sociales, ¿no? Hace crecimiento que has tenido. Bueno, las redes sociales me dan esa plataforma para literalmente yo querer exponer lo que quiera exponer. Eso es importante, entonces. Ok, ya, bueno, pero buenísimo. Yo te felicito, pero va a ser EDM UDM. ¿Qué? El tecno. Va a ser Tech House. Tech House. Ok, por fin, gracias. Te felicito. Muy buena, muy buena decisión. Un mensaje que le quieras dar a todo el público de Venezuela. Sabemos que estás ahorita en Colombia, estás aquí de Venezuela de paso. Un mensaje que le quieras dar a esas... Un mensaje que le quieras dar al público de Venezuela. Guau, que los extrañaba muchísimo. Y no hay cosa como sentirse en casa, de verdad. Eso es lo más sabroso. Muchísimas gracias, por favor. Recuerdanos tus redes sociales para que toda Venezuela que todavía no te sigue estén muy pendiente de ti. Esos bailes, por favor, que me debes enseñar porque yo de verdad no los doy. Los bailes, los consejos para las redes sociales para que no se pierdan este cuerpo, mi amor, esta la música y para que también te apoye en el canal de DJ, ¿no? Exacto. Ajá. Bueno, estoy en todas las redes sociales como Pepe Goitia, menos en Facebook, que es donde más estoy creando contenido, que estoy como GRPepe. Ok. Bueno, Venezuela, muchísimas gracias por estar con nosotros y con esta compañía espectacular. Muchísimas gracias a ti por estar en Noticias Globo y en Espectacular. Y Venezuela, no se aparten porque ya volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!